Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Te juro que no sabía que vendrías. Precisamente te fui a buscar antes de salir de viaje para decirte que Héctor y yo nos separamos. Ya lo sabía. ¿Usted lo dijo? ¿Te prohibió que te acercares a mí? Me lo dijo su padrina. Habló conmigo para recordarme que no eres una mujer libre y que mientras sigas casada con Héctor... Sí, lo sé. Tú y yo no deberíamos vernos aunque yo haya tomado la decisión de... ¿De qué? No, no me hagas caso. Alejandro, han pasado tantas cosas que lo nuestro ya no puede ser. Rubí, ¿de verdad piensas así? Tú viniste a la playa para alejarte de mí, ¿verdad? Por eso le pediste a tu secretaria que no me dijera dónde estabas. Rubí, si estoy aquí es por cuestiones de trabajo, pero también para pensar, para ordenar mis sentimientos. ¿Incluyendo lo que sientes por mí? No te voy a mentir. Si estoy aquí fue también para... para estar lejos de ti. ¿Cuánto siento que me digas eso? Alejandro, yo me equivoqué cuando te dejé para casarme con Héctor. Cuando me arrepentí ya era demasiado tarde. Debe haberlo aceptado y no existía. Pero estás aquí, Rubí. ¿De verdad nadie te dijo que yo estaba aquí en Ixtapa? No, nadie me lo dijo. Loreto tiene un desfile de modas y me invitó. Ahora sí nos encontramos con una verdadera casualidad. Pero no te preocupes. Voy a respetar tu deseo de estar solo porque yo vine a mí mismo. A pensar con calma lo que tengo que hacer para... para darle otro rumbo a mi vida. Para serte sincero, me dio mucho gusto encontrarte aquí. A mí también. Pero mantengo lo que dije. Es mejor que no nos veamos más. Mi vida ahora está muy complicada, Alejandro. Esta separación era necesaria, pero estoy confundida porque... Aunque no amo a Héctor, me casé con él y... Rubí, yo no quiero que vuelva a maltratarte. Eso me preocupa mucho. Y si no me metí más, fue para no causarte problemas. ¿Por qué me dices eso, Alejandro? ¿No te das cuenta que con tu actitud solo me confundes más? La manera en que me miras. Lo que me dices. Me haces pensar que aún me amas, pero después... Rubí, yo... Olvídalo. No debía hablar sobre eso. ¿Viniste sola? No, con mi familia. ¿Y por qué? Vine sola, pero... Aquí está Loreto, en el hotel. Va a presentar un desfile de modas y me pidió que lo apoyara. Por eso vine. Rubí, a veces he pensado... ¿Tú crees que si pudiéramos empezar de cero, lo nuestro pudiera funcionar? No sabes cuántas veces me he imaginado siendo una novia con la que tú querías casarte. Tuve lo diseñado, me equivoqué, y si pudiera echar el tiempo atrás... Yo también he pensado en lo que hubiera pasado si tú no te hubieras casado con mi vida. Todo lo que conseguí, todo lo que tengo ahora, hubiera tenido otro sentido si lo hubiera hecho contigo en mi lado. Fui una tonta, no fui paciente y lo reconozco. Quería tener cosas, salir de la vecindad. Solo logré que mi mamá se distanciara de mí y que Cristina me odiara. Pero lo he pagado caro. Nunca debí casarme con Héctor. Yo pasaba las noches sin dormir, imaginándote esos brazos. Hiciste mucho daño. No sé, por eso no estoy segura de que pueda reparar todo el dolor que te causé. Necesitamos tiempo. Los dos tenemos muchas cosas que conseguirán. Adiós. ¡Esta no lo pongas, que está sucia! ¡Loreto! ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta todo el día! ¡Me encontré a Alejandro en la playa! ¡Alejandro! ¡Eso es imposible! Cuéntame la verdad, Rui. ¿Tú sabías que te lo ibas a encontrar aquí? ¡No me mientas! ¡Ay, no seas tonto! ¿Cómo ibas a verlo si ni siquiera sabía dónde iba a ser el desfile? Eso es cierto. No tienes que aceptar que es demasiada coincidencia que los dos estén en el mismo sitio. ¡Destino! ¡Eso se llama destino, Loreto! Porque ni siquiera la inútil de Salami supo decir dónde estaba Alejandro. ¿Qué vas a hacer, primor? Si estás sola, él también. Nada. ¿Nada? No te creo. Ya sé, te vas a hacer la importante para despertar su interés. Por lo pronto ya le dije que no quería que nos viéramos más. No me va a tener a sus pies como siempre. Esta vez va a ser diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Tampoco vayas a exagerar porque no puedes perder esta oportunidad de oro. Solos. Los dos. Al calor de la playa. Ay, claro que no lo voy a perder. Pero voy a actuar con cautela. Además, él está con su familia que me detesta. Tengo que pensar muy bien cómo me voy a mover. Pues mientras lo piensas, vamos a la playa, primor. Y quiero tomarte unas fotos con la mejor ropa de mi colección. Papá, tú conociste a mi mamá en una playa, ¿verdad? Sí. Carla llegó con unas amigas. Y cuando la vi, solo tuve ojos para ella. Habrá quien diga que eso no pasa, pero pues a mí me sucedió. Desde el primer momento supe que era la mujer de mi vida. Yo sí creo que el amor puede ser así. Papá, yo sí creo en el amor a primera vista. Sí. Fue lo que te pasó a ti con Rubí, ¿verdad? Sí. Enamoré de ella desde el primer día en que la vi. Y desde entonces la tienes clavada como un espino. Hoy estaba paseando por la playa y... Hijo, ya que hablamos de Rubí, me preocupa que aún pienses que... que tienes un futuro con ella. ¿Por qué no, papá? Se tienen que dar ciertas circunstancias. No, Alejandro. Ese es el perro error que podrías cometer. Rubí no es de fiar. Jamás podrías confiar en ella. Conozco al mar y te puedo decir que es traicionero. Así como lo es conmigo. Mira, llévate ese. ¿Se te ve bien? Claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ese está bien? Sí, mucho. Ay, qué bonito. ¿Cuál le gusta? ¿Ese le gusta? Este me gusta, este. ¿Lo quieres, mami? Te lo voy a regalar. ¿Cómo no? Gracias. A ti igual te lo pago, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Está padrísimo, ¿verdad? ¿Les gusta? O cuál prefieren, cuál se les hace más bonito. Este, ¿verdad? Disculpen, ¿no vieron una señora con un traje azul, con blanco y amarillo? ¿No la han visto, amor? ¿No pasó? Hija, hija, ¿qué pasa? ¿Tu mamá? No sé, no la encuentro. ¿Dónde la dejaste? ¿Cómo que no la encuentras? No sé. Pero, ¿dónde? Si estaba contigo. Eso es, Rubín. Bravo. Es impresionante lo bella que te ves con mi vestido, Fribor. Debiste haber sido modelo. Todavía estás a tiempo. Ay, ya te dije que a mí no me gustan eso de las pasarelas. Yo tengo otros objetivos. Hablando de objetivos, no puedo creer que estés aquí conmigo, incluyendo estar con Alejandro. Estás perdiendo minutos preciosos. Perdiendo, no. Estoy ganando un futuro. Ay, qué excelente reacción. Estoy ganando un futuro. Si ya he esperado tanto por Alejandro, ¿qué importa en unos días más? Si tú lo dices, ¡perfecto! Quiero que piense en mí, que me desee, que me extrañe. Quiero que ahora sea él quien me busque. Tómame una sí. ¡Bravo, Rudy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito! ¡Eso es, Rubí! ¡Guapísima! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Eso es! ¡Esa reacción me encantó! ¡Hay una señora que se está ahogando! ¡Es la mamá de Alejandro! ¡Rubí, ten cuidado! ¡Mi vestido! ¡Rubí! ¡Ay, no te vayas a darse a pie, mujer! ¡Ay, qué bonito! ¡No, cuidado, Rubí, rápido! Me distraje un segundo. No debe estar lejos. Sofía, tranquilízate. Todo va a estar bien. Papá, búscala por ese lado. Tú búscala por la alberca. Yo voy por el otro. Tranquila, señorita. ¿Qué pasó? Tenía miedo. ¡Alecaldro! ¡Alecaldro, aquí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es tu mamá! ¡Rubí la salvó! ¿No estás bien? Sí. Está bien. Yo lo hago al susto. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Tenía miedo. No te preocupes. Todo está bien. Tenía miedo. Tenía miedo. Pero mira cómo quedaste. Pareces pollo mojado. Si no me meto al agua, la señora Carla se hubiera ahogado. Eso sí. Pero no termine de sacarte las fotos, Rubín. Ay, Loreto. Ya viste que las casualidades sí existen. Qué bueno que vi a Alejandro. Me encanta cómo se ve en la playa. Y yo para evitar cualquier malentendido de entrada, le dije que te había salvado a su mamá. Y si en algo me fijé, fue en los ojos con los que te miraba. Ay, Alejandro. Ay, vámonos. Mira cómo dejas mi vestido, Dios mío. Sí que no me olvidarás.